¡Gracias! 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 Amén. 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 Lectura del libro de la sabiduría He dado a mí los graciosos retornos Y mis flores han dado frutos de gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor puro Del temor, de la ciencia y de la santa esperanza En mí se halla toda la gracia de la doctrina y de la verdad Toda la esperanza de la vida y de la virtud Venir a mí los que me deseáis y hartados de mis frutos Porque pensar en mí es más dulce que la mía Y poseerme más que el pajar de miel Mi memoria vivirá de generación en generación Los que me coman tendrán aún hambre Y quienes me beben tendrán aún sed El que me escucha no sufrirá decepción Y los que oran por mí no pecarán Los que me den a conocer tendrán la vida eterna Y los que oran por mí no pecarán Amén. 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 A continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hablando Jesús a las curvas, alzó una mujer la voz de la curva y le dijo, Feliz el seno que te has llevado y los pechos que te han amamantado. Pero Jesús respondió, Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Unos pequeños avisos En realidad Uno solo Como saben se está realizando ahora El retiro de las mujeres El día de mañana Topería especialmente Las confesiones Fetales Confesiones de toda la vida Entonces pedimos Muy encaricidamente Sus oraciones El retiro es capaz De cambiar La vida de una persona Y la eternidad De una persona Entonces pedimos Muy especialmente Sus oraciones Como mañana Son las confesiones Todos los padres Hay 35 mujeres Para confesarse Todos los padres Queremos confesar allá Por lo tanto No habrá misa De seis de la tarde Entonces Atención Mañana miércoles Aquí en la capilla No hay misa De seis de la tarde Si hay misa De siete de la mañana En el nombre del Padre De Hijo De Hijo De Hijo De Hijo Amén Confieso que aunque Quiero hablar En este sermón De la Virgen del Carmen No resisto La tentación De comentar Muy rápido El Evangelio Que puede causar Extrañeza Bendito el celo Que te llevó El vientre Que te llevó Y los pechos Que te va a matar Y nuestro Señor Parece como rechazar eso Y dice No Bienaventurados Más bien Que oyen la palabra La palabra de Dios Y la pone en el cárcel Yo diría Pero una vez que Alabaron la Virgen Y nuestro Señor En vez de seguirla Lo corta Hay que entenderlo bien La dignidad de la Virgen No es tanto La de ser Madre carnal De nuestro Señor Si puedo decirlo así Sino Que realmente Fue la criatura Más santa Y más obediente A la voluntad de Dios De todas las plantas En el existido Bienaventurada Más bien Que por ser Mi madre Digamos así Por haber sido La criatura Más perfecta La criatura Que más Oyó la palabra de Dios Y la puso en práctica Ciertamente Eso Reduda en un elogio Mucho más grande De la Santísima Vida No es la carne Y la sangre La que produce la santidad Sino Realmente La libertad Humana Y la gracia de Dios Los que oyen La palabra del Señor Y la ponen en práctica Pero bueno Quitada ya La tentación O caída La tentación Quería contar un poquito La historia De la vocación De la Virgen Del Carmen Una historia Que es muy curiosa Porque se remonta Al siglo IX Antes de Cristo Una historia Que se remonta Al profeta Elías Profeta Que es Considerado Con toda razón El fundador De la orden Carmelita Fundador Canonizado Curiosamente La misa De San Elías Es San Elías Profeta Y mártir Y resulta Que San Elías Todavía no vive San Elías San Elías Fue llevado En un carro Al cielo Pero claro Como en la Sagrada Escritura Que no puede equivocarse Que dura Que ha de morir Mártir En la última persecución Del anticristo Pues ya Se lo venía Como profeta Que se lo fue Y mártir Fundador De la orden Carmelita ¿Por qué Se lo considera El fundador? Ustedes saben Que El profeta Elías Profetiza En el reino De Israel Como les decía Siglo IX Antes de Cristo Y ahí Como Ese reino De Israel Había caído A partir del sisma Que hace Con el reino De Judá Había caído En la idolatría El profeta Castiga A esa nación La castiga Con una sequía Que él Hace durar Tres años Y medio Cerca del final De estos tres años Y medio Hace un desafío A los profetas De Baal Muy interesante Que voy a pasar Por alto Termina Poco ecuménico El encuentro Los manda Dedollar A todos los sacerdotes De Baal Por el pueblo Y después Restablece Y ofrece El culto Ofrece El sacrificio A Dios Poco después De eso Pues quiere abrir El cielo Quiere abrir Para que vuelva A caer la lluvia Y se pone Sube al resto De un monte Y se pone En oración Ante Dios Y manda A su siervo Su discípulo Eliseo Para que vaya A ver Si ya se ve Alguna tormenta Que viene Por el horizonte Alguna Señal De lluvia Y el profeta Y el profeta Va y viene Unas cuantas veces Diciendo No, no hay nada Y Elías Sigue rezando Entonces más fuerte Para que Dios No castigue Ya a ese pueblo Que se había convertido Nuevamente En la religión Verdadera Al culto De Dios Único Y finalmente Eliseo Le anuncia A Elías Que se ve Una nubecita De nada Por ahí En el horizonte Y Elías Pues Tiene una revelación De lo que significa Esa pequeña nubecita En lo alto Nubecita Que pronto Se transforma En abundante Lluvia Lluvia tal Que renueva La tierra Resquebrajada Y seca Durante tres años Y medio De estar cerrado El cielo El profeta Elías Ve por revelación Divina En esa Pequeña nubecita Que aparece En el cielo La señal La imagen El símbolo Una profecía Digamos así De lo que iba a ser La Santísima Virgen Por supuesto que No alcanza La pura imagen Hace falta La revelación Que él tiene Y a partir De esa revelación Y de ese Afecto Que le nace En el corazón Ante aquella Que iba a ser La madre Del Redentor Pues Elías Comienza Digamos así Esta pequeña No tan pequeña Pero en sus inicios Sí pequeña Congregación Del Monte Carmelo De Nuestra Señora Del Monte Carmelo San Antonio María Clareta Dice Que Elías Bastante tiempo Después De ver esta nube Se retiró Al Monte Carmelo Con sus discípulos Para venerar Allí A la futura Madre de Dios Su sucesor Eliseo El profeta Eliseo También santo Pues Continuó morando allí Y fue Reuniendo Discípulos A su alrededor Que se llamaron Se reunieron A llamar Los hijos De los profetas Esos hermanos De los que podríamos Llamar Esta orden Del Monte Carmelo Cuando en Pentecostés Los discípulos Salen A predicar Los apóstoles Salen A predicar Estos hombres Seguidores De Nías Que desde Hacía Nueve siglos Que estaban Encerrados Como hombres En la oración En veneración De la que iba a ser Madre de Mesías Pues estos hombres Oyen la predicación De los apóstoles Que ya había sido Preparada A cierto Por San Juan Bautista Creen En nuestro Señor Como Mesías Y empiezan A profesar Un amor Filial No ya A la futura Madre del Mesías Sino a la que tenían Delante En carne y hueso La conocen La aman La veneran Fueron los primeros Que elevaron Una capilla A la Madre de Dios En el mismo lugar Del Monte Carmelo Donde el profeta Elías Había visto En otro tiempo Esa pequeña nube Por lo que empezaron A llamarse Hermanos De Nuestra Señora Del Monte Carmelo Así Entonces Los religiosos Provenientes de Elías Comenzaron El culto Propiamente A la ya conocida Madre de Dios Y ahí Una nota en margen Según Que la Virgen Protege Hasta tal punto Esta devoción Y le da tantas gracias Porque es En recompensa A que fueron Los primeros Y más perseverantes Devotos De la Santísima Biblia Esta orden No tardó Al ser Muy floreciente Pues ya A fin del siglo I El Monte Carmelo Se encuentra Poblado De monjes Y llama la atención Hasta de los mismos paganos Por su calidad Y por su cantidad Los fieles También empiezan A acudir Al Monte Carmelo Pues a aprender De pequeños retiros Espirituales Digamos así De estos monjes Pues la devoción A la Santísima Virgen Y a dedicarse A la oración En esa capilla Dedicada A ella Ese es el inicio De la cofradía De fieles Una cosa son Los monjes Religiosos Del Monte Carmelo Y otra cosa La cofradía De fieles Es el modo En el cual Participan Los fieles Sin dejar El mundo De esa pequeña Devoción O gran devoción A la Santísima Virgen De esa pequeña orden Los religiosos Del Carmen Célebres Desde hacía siglos En Palestina Tienen que huir Al occidente Antes de las cruzadas Por la persecución De los abacenos Y un poco También Por la influencia De San Luis Rey de Francia Que los conoce A raíz de las cruzadas Y los lleva Los lleva Para el occidente Se establece En Italia En Francia Y Inglaterra Pero No se extiende La orden Por Europa Hay una oposición No quieren No les gusta Esa orden religiosa Y hay Mucha gente Influyente Incluso dentro De la misma iglesia Que se encarniza Especinadamente En disolver Esa congregación Estaba Tanta presión Que un papa Ya Aunque no quería Había decidido Disolverla Había decidido Desarmarla Por Digamos así No podía soportar El peso De la organización Que se levantaba Contra esta orden Es ahí cuando La Santísima Virgen Acude Por primera vez En una aparición A mostrar Cuanto Le gustaba Esta orden Se le apareció Un sueño En la Santísima Virgen Papa Honorio III En el año 1220 Le manifestó Que tenía A dicha orden Bajo su especial Protección Y que de ningún Modo Seguise A las instancias De sus adversarios Antes bien La honrara Y favoreciera Y confirmara Su regla Su título Y sus privilegios Y para mostrarle La verdad De sus mandatos Dijo Honorio Que esa misma noche Dos de sus íntimos Consejeros Los mayores adversarios De estos Que estaban ya Preparando el documento Para su primingla Pues Iban a morir Durante el sueño De manera imprevista Efectivamente Cuando el Papa Despertó Le llegó la noticia De que esos dos hombres Habían muerto Pues reunió En consejo Reunió Los cardenales Referió A la aparición De la Santísima Virgen Y sus recelos Y aprobó La orden De Nuestra Señora De Nuestra Señora De Nuestra Señora Dándole Una regla Por medio De una bula Especial En el año 1226 Sin embargo A pesar de que Este Papa La favorece A pesar de esta Aparición De la Virgen La orden Seguía encontrando Mucha oposición En el conocimiento Popular Esa orden Esa orden No se extendía Lo suficiente Y es ahí Cuando la Virgen Vuelve A entrar en acción Poco tiempo después Menos de 30 años después Se le aparece El 16 de julio De 1951 A San Simón Stock Para darle El conocido Escapulario El Santo Escapulario Recibe Le dice La Santísima Virgen Recibe Hijo mío Amadísimo Este Escapulario De tu orden Como el signo Distintivo De mi cofradía Y la señal Del privilegio Que he obtenido Para ti Y para todos Los carmelites Quien muera Revestido de él No padecerá El fuego eterno No te da Salmación La Santísima Virgen He aquí Un signo De salvación Salvaguardia En los peligros Y la prenda De una paz Y de una protección Especial Hasta el fin De los siglos Hasta el fin De los siglos La Virgen Promete La salvación A todo aquel Que use Escapulario Hasta el fin De los siglos Para los que no sepan Quizás El Escapulario Es Esa tela Rectacular Es como un gran Rectángulo Que tiene un agujero En el centro Donde pasa la cabeza Y se cuelga hacia adelante Y hacia atrás Es lo que usan Estos religiosos Del Monte Carmelo Para ocultar Un poco La figura Para ser más modestos En el modo de vestir La Virgen La Virgen Promete A aquellos Que revistan Este hábito Del Carmen De esta orden Del Monte Carmelo Pues La salvación Eterna Vaya promesa Que hace la Santísima Virgen Claro Cuando el pueblo Se enteró De este privilegio San Simón Lo publicó Dentro de su orden Los papas Lo confirmaron Pues cuando Ya digo El pueblo Se enteró Pues el escapulario Se multiplicó Y la cofradía Del Carmen Pues Se extendió Por toda Europa Y por todo el mundo Conocido De las 14 60 años más tarde En 1314 La Santísima Virgen Se aparece De nuevo Al Papa Juan 22 Agregando Otro privilegio más Al que ya había concedido No solo la salvación Sino ahora Viene a prometer Pues Salir pronto Del purgatorio Dice la Virgen Quiero que anuncies Que a todos Los que por devoción Entraren En mi cofradía Del Carmen Y llevar un puesto Mi escapulario Yo Como madre De misericordia Por medio De mis oraciones Méritos Y protección especial Les concederé Que sean libres De sus penas En el purgatorio El sábado Inmediato A su muerte Quiere decir Que si muero Un domingo Pues Hasta el sábado Siguiente Estoy en el purgatorio Si muero Un viernes Pues al día siguiente Salvo Del purgatorio No es cierto Creo que la Virgen Nos hará pagar De alguna manera En intensidad Lo que ganamos En cortedad Pero No deja de ser Muy consolador No solo Para el que está Por morir No solo Para aquel Que viste El escapulario Sino también Para los parientes Verdad que si Saber que alguien Que muere Con el escapulario Pues Hasta el sábado No es cierto Y después Ya la Virgen Se lo lleva Es realmente Una gracia Grande Y consoladora Que la Virgen No tenía obligación Para nada El Papa Juan XXIII Promulga Este favor De esta aparición Que recibe En una cura Llamada Sabatina Entonces Resumiendo Son dos Los privilegios Que la Santísima Virgen Concede A sus devotos Que interesen En la cofradía Del carne El primer privilegio La promesa De la salvación Eterna Promesa que tiene Una sola condición Entrar en esa cofradía Y llevar puesto El escapulario El mismo hecho De recibir La imposición Del escapulario Lo significa Entrar en la cofradía Tiene que ser Un sacerdote Habilitado Para eso Aquel que los Invite A ingresar En la cofradía Del carne Eso Me olvidé de avisar Con los anuncios Pero al final De la misa Los haremos la imposición Invitaremos a aquellos Que no estén asociados A la cofradía Del carne Pues Que se acerquen Para ser los miembros Por supuesto Que para gozar De este privilegio Pues hay que participar De los fines De esa cofradía ¿No cierto? Que es La veneración Especial De la madre de Dios Hay que dedicarse Un poquito a eso Y el segundo privilegio La liberación Del purgatorio Pues tiene Algunas condiciones Tiene De hecho Dos condiciones Más Ingresar a la cofradía Y vestir El escenario Por supuesto Y después La virgen Aclara En otro momento Que pide Primera condición Guardar castidad Según el propio estado Para gozar Del privilegio De salir del purgatorio El sábado siguiente A mi muerte Pues tengo que luchar Por guardar castidad Según mi propio estado El soltero Castidad absoluta El que está en el matrimonio Según el estado ¿No cierto? Con el uso del matrimonio Pero Es una condición Para gozar De ese privilegio Y la segunda condición Aunque era Más complicada Antiguamente De ayunar Y otras cosas Pues se conmuta Habitualmente Por el reso Diario Del santo rosario Entonces No es tan sencillo Como llevar Sobre el escapulario Y me ahorro ya Vaya a saber Cuántos años Del purgatorio No Hay dos condiciones más Guardar castidad Según el propio estado La pureza Podemos decir Y en segundo lugar Rezar el rosario Todos los días O Que a veces El sacerdote Puede también Incluso Conmutar Esa penitencia Que para alguno Puede ser demasiado pesada O puede conmutarla Por algo Más suave Algo más liviano He escuchado Que muchos sacerdotes La conmutan Por la obligación De abstinencia De carne Todos los viernes del año Pues Esa es la penitencia Que yo pienso Ponerles A todos aquellos Que se acerquen Después De la misa Pues A entrar A esta cofradía De la virgen del carne Pues entonces Para este segundo privilegio Les quedarían así Les quedarían así Las condiciones Guardar la pureza Según el propio estado Y abstenerse De carne Todos los viernes del año El que esté dispuesto Pues acérquese La promesa Es grande Y vale la pena Tengan en cuenta También Que todos los santos Todos los tiempos Han señalado Como Uno de los signos De predestinación De los signos más Infalibles De predestinación La devoción A la Santísima Virgen Un siervo de María Nuncum perivit No perecerá jamás Un siervo de María No perecerá jamás Entonces Al aferrarnos Al santo escabulario No nos aferramos A un trozo de tela Como si fuera Un amuleto Que trae suerte No Nos aferramos A la promesa de la Virgen A estas dos promesas De la Virgen Ese Pedazo de tela Si puedo hablar mal Y pronto Que llevamos externamente Tiene que ser Una señal exterior De nuestra devoción Interior Es ahí que vale El llevar el escabulario Y es ahí Que la Virgen promete La salvación Eterna No es por llevar Un amuleto Sino es por unirse A los fines De esa cofradía Que es La veneración Especial De la Amada De Dios Por supuesto No hay verdadera Devoción a la Virgen Si no hay Imitación A ella Entonces Que sea una señal Externa De nuestra devoción Interior Que sea un acto De confianza En las promesas De la Santísima Virgen Y sobre todo Que sea Una estimulación A llevar Una vida A la Santa Que esa es la principal Razón que mueve A la Virgen A darnos Esta ayuda Y estas promesas Ella quiere Ayudarnos A llevar Una vida En la Santa Todos los santos Han señalado Que el camino Más fácil Para alcanzar La Santidad Es La imitación De la Virgen Porque ella No tuvo Una vida Extraordinaria Si tuvo Gracias Extraordinarias Si La Imandulada La Concepción Por supuesto La Inunciación Etcétera Pero su vida En general La mayor parte De su vida El 99% De su vida Pues fue Dedicada A cosas ordinarias Hoy diríamos Lavar Planchar Cocinar Pues Cambiadas Lo que haya que ser Cambiado Pues Esa fue la vida De la Virgen Y por qué Fue la Santa Más grande De todos los tiempos La criatura Más perfecta Creada por Dios ¿Por qué? Por su amor A su Hijo Por su amor A Dios Es realmente La caridad De la Virgen La que transforma Las pequeñas Acciones De su vida Pequeñas Exteriormente Pero inmensas A los ojos De Dios Es esa caridad Es ese amor A Dios El que transforma Su vida En una vida Totalmente Divina Porque la caridad Es la vida De Dios Para terminar Una pequeña Anécdota Cortita Que cuenta Monseñor Manuel González Si no lo conocen Los animo a conocerlos Beato Si no me equivoco Un obispo Un obispo español Que mereció el nombre De ser llamado El enamorado Del sagrario El obispo Del sagrario Abandonado Este obispo Antes de ser Obispo sacerdote Si no me equivoco En su primer destino Lo mandaron Lo mandaron A un pequeño Asilo de ancianos Y él Normalmente Un asilo de ancianos Pues es un lugar Interesante Para repartir Escapulares ¿No es cierto? Hay muchas almas Que están interesadas En salvar su alma Y él Liberarse del purgatorio Después de una vida Que quizás No fue toda Consagrada a Dios Y este Padrecito Del padre Manuel González Pues Le iban muy bien Realmente Con su santidad También Con la mayoría De los viejitos Pero había uno Un viejito reacio Pues a confesarse Y que cada Muy respetuoso Pero cada vez Que le iba a buscar Por ahí Para charlar No sé qué Hablaba de cualquier cosa Pero cuando se tocaba El tema de la confesión Fue irrespetuosamente No padre Por ahora no estoy bien Gracias Después veremos Y lo pateaba Lo pateaba Lo esquivaba Buentoriel Como dicen Y Monseñor Pues Lo único Que había logrado De él Es que le aceptara Un escapulario Y este viejito Que De hecho Tenía además De no confesarse Era bastante Tristón Bastante Apartado Del resto Como Monseñor Si era un poquito Más dado Pero no le gustaba La vida de comunidad No le gustaba Acercarse A los demás No participaba En las recreaciones Era más bien Sobitario Pues Una vez Mientras Mi padre Estaba Andando por ahí Escucha un grito Y un ruido Y se acerca Corriendo Y a este viejito Que había intentado Suicidarse Había intentado Saltar De su silla De ruedas Desde el segundo piso Había intentado Saltar Para suicidarse De un modo Realmente curioso Y ahí es donde La Virgen Aparece Con un No sé si llamar Un milagro O una providencia En especial Que permitió Que se quedara Enredado Del escapulario No se sabe cómo De la muñeca De la mano Y de la baranda Desde donde se tiró Y quedó colgado Ahí Y no murió Y el susto Que se pegó Y la Justamente La sorpresa De ver Esa providencia De Dios Esa misericordia De la Virgen Por un acto Tan pequeño Que había hecho Eso lo movió A confesarse Movió a confesarse Cambiar de propósitos Y Dios Se lo llevó Muy pronto Tres O cuatro días después Moría El pobre viejito No recuerdo Qué día Fue que murió Pero si Su propósito Fueron sinceros Cuatro días Le deben haber bastado Pues Para merecer También El privilegio De ese sábado Entonces Se los dejo Para meditar Se los dejo Para sacar fruto Se los dejo Sobre todo Para que Se acerquen A Nuestra Señora Como dice El instruito De la Misa Del Emanudado El Corazón Para que se acerquen Al trono De la Misericordia Al trono De la gracia Perdón Para la Misericordia Ave María Buenísima De la Misericordia 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a proceder a la bendición de los escapularios. Es un paso serio realmente en la vida de un hombre. Cuando el hombre empieza a vivir como un consagrado de la Virgen, de alguna manera, eso es el escapulario. Entonces... Sobre todo recuerden la penitencia que nos ponen que es de por vida, ¿no es cierto? Recuerden, la abstinencia de carne en los viernes es lo que vive. Si alguno, por alguna razón, ve que no fue, procedí con el Señor. Me pide que le cambie y se lo cambie. ¿Pero? Va a ser algo que funciona con las cosas. Piénselo bien. Un compared to God, Tueco, genitrichis, virgis, María, de Morte, Carmelo Amorem tuus, sagri, tui, devote, es de la jubil Dextera, tua, santifica Utilidad, genitricha, tua, intercedente A vos te maliño, defensa Y tuas gracias, usco al morte, persevent Y vives el reino, sin séculas, séculoro Amén Aquellos que van a recibir el escapulario por Rubio Ves Bueno, se lo regalamos Y los que no, pues en librería Ahí lo pueden adquirir Amén 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 Amén. 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 Amén, Madre, Patria Celestial. Amén, Iñi, Amén, Madre, Patria Celestial. Amén. Amén. Amén, Iñi, Amén, Madre, Patria Celestial. Amén, Iñi, Amén. Amén, Iñi, Amén. Amén, Iñi, Amén. Amén, Iñi, Amén. 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 Amén.